EDUX NS16 HISTORIA DE LOS TRENES DEL METRO DE SANTIAGO CAPÍTULO FINAL NS16 El NS16 o el neumático Santiago 2016 es el octavo modelo de tren del metro de Santiago y el sexto en rodadura neumática. Tiempo después de que fuera cancelado el proyecto de remodernización de los NS74 por no cumplir con la ley de salubridad y también por el costo total que hubiera sido tener que reformar a cada NS16. El NS74 Metro de Santiago se reformuló por el año 2016 en plantearse la idea de construir trenes nuevos para reemplazar a todos los antiguos NS74. Estos trenes actualmente están siendo armados actualmente por la empresa francesa Alstom, pero en los talleres de Neptuno de la línea 1, lo que lo convierte en el primer modelo de tren de metro armado en territorio nacional, ya que las partes del tren vienen desde otros países. Desde Francia vienen los motores y bogus, desde Bélgica viene el sistema de tracción, desde India vienen los asientos, desde China las puertas y el aire acondicionado, y desde Brasil los coches. Y después de la llegada de los materiales a Chile, se arma en los talleres de metro, y la duración del armado de cada tren es aproximadamente un mes. Después del armado, hacen sus propias pruebas estáticas con el objetivo de verificar el tren si su funcionamiento es correcto. Luego de esto, se van directamente a línea 2 o línea 5 para hacer las pruebas dinámicas antes del debut del propio tren. Y después de todo, el armado y sus respectivas pruebas, si sale bien todo, el tren debuta en línea 2. Estos trenes actualmente se siguen construyendo en metro, y se espera que el último tren de estos esté terminado para finales del 2021, o sea, este año. La matriculación nacional de los trenes van del 130 al 164, y se espera que en el futuro queden 15 trenes para línea 2 y 20 trenes para línea 5. El primer NS16 que debutó en línea 2 y en toda la red fue el NS16 numeración 130 o 2130, el cual debutó el 13 de septiembre del 2018. Y en línea 5, los 4 primeros NS16 que debutaron en dicha línea fueron los siguientes, 133, 135, 138 y 140. Y de estos 4, los 2 primeros que entraron a circulación primero, antes de que estos 2 entraran, el 133 y el 138, fueron el 140 y el 135, los cuales debutaron el 9 de noviembre del 2020, al igual que el 133 y el 138, pero en diferentes horarios. Estos trenes solo poseen asientos laterales, de tal modo que puedan ir más pasajeros de pie que sentados, y tener más movilidad al estar dentro del tren. Poseen también mapas LED que se van apagando conforme el tren va pasando por las estaciones, ya sean de la línea 2 o de la línea 5, al igual que los mapas LED que poseen los AS14, ya sean de la línea 3 o de la línea 6. Como dato adicional, o dato curioso, o como curiosidad, como ustedes le digan, originalmente el primer NS16 que iba a debutar en la línea 5 era el NS16 número 145 o 2145, lo cual nunca sucedió. ¿Por qué? Porque este tren terminó debutando en la misma línea 2. La verdadera razón por la cual el debut de los NS16 en la línea 5 se retrasó o se atrasó fue debido a diversos factores y problemas que ocurrieron al interior de los talleres San Eugenio, que son los talleres pertenecientes a la línea 5. Y si se lo preguntan, la pandemia del COVID-19 o coronavirus o el estallido social de Chile no tuvo nada que ver con estos problemas. Ni siquiera tienen relación. Y bueno, y ya para finalizar el capítulo final, procederé a dar mi opinión personal y también a dar el total de trenes y la circulación de todos los trenes del metro en las líneas, por cuáles líneas circulan. Bueno, mi opinión personal acerca de los Alstom NS16 o Neumático Santiago 2016 es que este tren es mi favorito. Desde que llegó al Metro de Santiago el primer modelo, el 2130, me encantó y me fascinó bastante. De hecho, me gusta todo. Me gusta. Sus colores, sus colores que son como una mezcla entre blanco o un gris metálico con franjas rojas y con unos colores negros en la parte de las cabinas. Y de que el interior es bastante acogedor y cómodo, ya que el interior es como de un tipo de color blanco y que los asientos son como de un color rojo combinado con el blanco. Obviamente esto siendo referenciales o preferenciales, perdón dicho. Y bueno, ¿qué te puedo decir acerca de este tren? Me gusta todo, en todos sus ámbitos. ¿Y qué nota le doy? Bueno, mi nota, como obviamente ustedes sabrán y mucho los que me conocen, todas las personas que estarán viendo este video o mis amigos que ya me conocen del Metro, ya sabrán la nota que le pongo al NS16. Así que mi nota que le pongo a este tren es un 10. Me gusta absolutamente todo de este tren. Total de trenes. Existen 8 NS74 en circulación, 33 NS93 en circulación, 69 AS02 en circulación, 11 NS04 en circulación, 33 NS07 en circulación, 42 AS14 en circulación y por último 28 NS16 en circulación por ahora. Y digo por ahora porque actualmente estos trenes están siendo armados obviamente. Y se espera a futuro que el último esté terminado a finales del 2021, o sea este año. Que más bien haciendo cálculos por los trenes que existen actualmente, actualmente existen 149 trenes hechos por Alstom y 75 trenes hechos por la empresa española CAF. Los NS94 circulan entre líneas 1 y 5, los AS02 circulan entre líneas 4 y 4A, los NS04 solo circulan en la línea 2, los NS07 solo circulan en línea 1, Los AS14 circulan actualmente entre líneas 3 y 6, y por último los NS16 circulan actualmente entre líneas 2 y 5. Y bueno, eso fue todo. Este fue el capítulo final de la gran serie de Historia de los Trenes del Metro de Santiago. Muchas gracias por ver el video. Ahora, pasemos al outro, y nos vemos en un próximo viaje. Chau. Chau.